Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de la guía Y bueno, estuve entrenando un poco mis Pokémon Un poco, y que hace unos cuantos más Unos cuantos más, después de que acabe este combate os los enseño Ahí va, Chica Nati, ostras No está nada editado, que es el del propio juego Ahí va, Destructor Y va, gruñido, wow Un gruñido, buf, me mató por completo El ataque de Mecha Sticks bajó, no, mi ataque no puede bajar nunca Vamos, muérete, coño Biduf, cae Biduf, Biduf nivel 5 Esto me da muchos puntos de experiencia, ¿no? Y usó placaje, el placaje un cunde que flipas, burbuja Vamos a ver Bien Sube al nivel 10, casi, casi, casi Ganó 80 Pokédólares Pokédólares, Pokédólares Bueno, un salvaje Ay, la leche Un Biduf Un Biduf Lo venzo y ya continuamos, ¿vale? Bueno, seguimos Con otro combate De... Un entrenador Cualquiera Por ahí Joven sea Con lanza un Burmi Burmi, Burmi, Burmi Vamos a ver Destructor Ole Burmi Burmi Es Son cunde Después te evoluciona Wormadon O a Mothin 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 Nothing Nothing people What else What else Vamos a ver Buah Has ganado Bueno, eso Voy a enseñar mi equipo Eso Mi equipo Provisional Provisional No, también habré mucho equipo aquí Así que Mira Tengo a este 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 Y este Que es mi favorito Así que lo voy a poner de segundo A un Shins A un Shins Sí, me gusta Shins Así después tengo a Luxu Y a Luxray Quiero tener Repartir experiencia Para empezar a entrenarlos Ahí a muerte Que cunda Y esto que es Un entrenador Pelear De pelear No Bueno Va Nada Mecastix Ha encontrado Poción Poción Soy rico Hala Y un Pokémon Me aparece Muy bien Que hay que tocarse Los huevos ¿Quién es? Imagínate que me aparece Shinny Tío Sería la leche Nada Yo sueño con los Shins Sí Son tan bonitos Tan bonitas Los Shins Sí Son a hostia Hala Muy bien Por ahora Vamos así Por ahora Entreno primero El inicial La muerte Ahí al 80 Ya Ostras Me aparece Maya Hola Mecastix ¿Cómo te van las Capturas? Vaya Ya has visto Llevas a 4 Pokémon contigo Este paso Completarás Porque desató Correr Ya sé No crees Que Hala Vamos a Estamos en Ciudad Jubileo Este no es Hudson Debe ser Sí Es Hanson ¿Cómo? Hombre misterioso ¿Cómo es posible? Me habéis mescarado como miembro de la policía internacional ¿Qué? ¿De qué hablo? Yo solo quería charlar Este tío se le va a la olla ¿No? Ja, 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 ja A ver Me llamo Ah, no Mi nombre Clave es Hanson Es como me llaman Es como me llaman Por cierto Se lo he dicho alguna vez Va Yo le digo que sí Si no me lo voy a mi vida Cámara de lucha Oh Eso es cuando estoy en los wifi Y me pongo a echar batallas A la muerte Y a la muerte Joder A tu amigo Pocholo Mima Pocholo Le gusta la magia A la Pocholito Pocholo Michael Sí Bueno, pues yo voy a curar antes de nada Hay que curar a los Pokémon Esto es mítico Le puedes echar batallas A muerte ahí Tengo un Piplot nivel 10 Soy la hostia yo Soy la leche Con los Pokémon Aquí a muerte Sí Nunca usaré Cheats Aquí Nunca usaré trucos Ni mierdas Chego con un equipo Yo Solo yo Porque soy la leche Bueno, ahora vamos a entrar al Dojo Pokémon Dojo Pokémon Y aquí hay entrenadores Que quieren batallar Sí, mira Dojo Es un dojo Escolar Joaquín Hostia Este le debo sonar mucho a Javi Seguro que sí Seguro que sí Joaquín utiliza ataque X Vale Me castigo su uso destructor Bueno, ya Si Javi lo dice Lo diré en alguna guía O sí Cuando juegue conmigo en alguna El nombre es que nos vayan apareciendo De entrenadores Ya diremos cosas Que nos ocurran por la cabeza Bien Casi me cago en la puta Cuando queda ahí a nivel 10 11 Ay Coño Joder Vamos a ver Es difícil ganar si no tienes a varios Pokémon Entre los que elegir Hace poco que soy amigo de mi Pokémon No sé, vale Sí Hazte con todo Sí Y pierde tu vida social Pokémon Araceli Araceli Bidoof Vamos a ver Megastix Adelante Megastix Megastix Inaction 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 Pues eso Que soy la leche Aquí La muerte La muerte El hombre de la muerte Utilizo poción Utilizar poción Ya al inicio Esto es como decir Utilizar restauro todo En la liga Es lo mismo Pues ahora vamos a debilitar A Bidoof Placaje Vale Uso destructor Muy bien Nivel 11 Aprendí otro chorro Me cago en la leche Que mierda de ataque Escolar Me preparo mucho Tal 120 Pokédólares Ole Ala Que objeto chulo Una poción Guau Has obtenido poción Vale Muy bien Soy el hombre más feliz Del mundo De los pokémons No Por una puta poción No lo creo Ostras ¿Y esto? Ataque X Guau ¿Y ahora que quiere Este tío aquí? Eh Megastix Tú también has venido A estudiar No Yo a estudiar no Me da alergia Entregó El paquete Un mapa Me tengo un mapa La ciudad pirita ¿Viste? Pirita Joder Que tío más raro Joder Vamos a ver Y ahora tengo que Supuestamente Hablar con este tío Y Y hablar con tres payasos Haciendo entrenadores Que no tienen un pokéreloj Es posible No sabías que Pero vaya Si eres un caso raro Soy el hombre indicado Para explicártelo Porque yo inventé El pokéreloj Además soy fabricante Y ahora estoy en plena Campaña de promoción ¡Oh! Para participar Solo tienes que buscar A tres payasos En ciudad jubileo Si los encuentras Te regalaré Un fantástico Pokéreloj Fácil Uno está aquí Y me pregunta algo Hola Soy un payaso De la campaña Del pokéreloj Ahí va mi pregunta ¿Un pokémon crece Derrotando a otros Si ganando puntos de experiencia? Sí Bingo Correcto Correctísimo Ala Dame el sello Venga Cupón Toma ya Tengo un cupón Tengo un cupón Tengo un cupón Soy famoso No soy famoso No Bueno da igual Vamos ahora por aquí No por aquí no Vamos a ver El otro está aquí Al lado de la Del jubileo TV Hola soy un payaso De la campaña Del pokéreloj Ahí va mi pregunta ¿Puedes llevar Llevar objetos Los pokémon? Sí Bingo correcto Correctísimo diría yo Cada pokémon puede llevar un objeto Algunos objetos son efectivos En cuanto los coge Un pokémon Y en combate Un pokémon puede comer vallas Según vaya necesitándolas Vallas Vallas Necesitándolas Ole Qué juego de palabras Ahí tienes Te has ganado un cupón Para el pokéreloj Cupón número 3 Esto de Los míticos cupones Ahí a muerte Tío Buah Y ahora este aquí Hola soy un payaso De la campaña Del pokéreloj Ahí va mi pregunta ¿Hay distintos tipos de pokémon? ¿Hay distintos Hay también distintos tipos de movimientos? Sí Correcto Hombre No va a haber distintos tipos de movimientos Movimiento tipo planta Tipo fuego Tipo lo que sea O aire O especiales O tal Y bueno Ya los tengo Y ahora tenemos que hablar con el fulano Este Y bueno Continuamos Después de una interrupción Que ya estoy hasta las narices De las interrupciones Y bueno Bien Deja que te cuenten tus cupones Vamos a utilizar este pokéreloj Uno O dos Y tres Bravo Ole Y ole A cambio de estos cupones Te hago entrega de este pokéreloj Megastix Tiene un pokéreloj Y ahora aparece aquí La hora en que estoy grabando La hora de comer Sí Cuando llegue A las dos Paro este gameplay Y Bueno Gameplay Guía Y bueno Quedan ocho minutos aún Así que Así que Así que Me cago en todo Blablabla Y vamos a comprar cositas Ya que gané dinero peleando Bueno Gané una mierda Pero bueno ¿Qué puedo ayudarte? En que voy a comprar unas pokéballs Unas cinco pokéballs Hay a muerte Tío Que cundan Que cundan Blablabla Gasté mil Estoy pobre Es pobre Es pobre punto com Es pobre punto com Y bueno En esta Tengo que buscar Donde te dan El repartir experiencia En este juego Así voy a hacer Un equipazo Chaval Que vais a quedar Pálidos Pálidos Más que eso Palidísimos Pero necesito Un pokémon Que sepa huelo Un Skarmon Y cualquier mierda Que haya por ahí Sí Da igual Porque si no No voy a poder salir De aquí Tío No voy a poder salir De aquí Ahí viene este Con ganas de pelear No Voy a perder Va Da igual Da igual A ver Entrenador Pochor Y Starly ¿Cómo cojones Tiene el own Starly? Yo no lo tengo Coño Quiero mi propio Starly Maldita sea Yo quiero mi Starly Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo Si apenas le hizo daño Joder ¿De qué me quejo? Olvídalo Esto no se ha acabado No Ya sé que no se ha acabado Toma otro destructor Y haz de golpe crítico Crítico Gruñido No me bajes el ataque Por Dios Trata de arrancarlo Carlos Trata de arrancarlo Ahí está Vale Carlos ya lo arrancó Ahí está Venga Oh Qué bonito Y ahora me lanzo Un Tortwig 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 O como mierdas Se llame Nivel 9 El nivel De De Cristiano Ronaldo El 9 Mierda Chaval Si me aprendiera Picotazo Sería la leche Sería la leche Yo ahora quiero que me haga Golpe crítico Más que nada En el mundo Sí Golpe crítico El crítico Pero yo no me rindo Aquí Pokémon es Tirar 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 Y fuera Pa'lante Mira Esto del refugio Ya me está tocando Mucho las narices ¿Eh? Cuando acabe de utilizar Refugio Pues Ahora le voy a utilizar Un Burbuja Ya sé que no es eficaz Pero Le quito más ¿Visteis? Mira El que sigue utilizando Refugio Que está aumentando La defensa Pero física No la defensa especial Que es lo de Burbuja ¿Veis? Mira la Burbuja Le quita más incluso Que el Placaje Tachán Golpe crítico Ja 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 Y le bajé velocidad Jódete Jo jo ¿Ves? Le bajé la velocidad Y seguimos atacando En este tira y afloja De Pokémon De Pokémon Platino Ah, por fin se decidió Por utilizar un ataque físico Vale Yo te lo digo utilizando Burbuja Que ya lo tengo ahí Muerto casi Velocidad más abajo Toma ya Lo que es bueno del mío Es que tiene más defensa Tiene más defensa Que el Tato Mira Más velocidad para abajo Jo jo Placaje Como más golpe crítico Lo mato Otro Placaje No, Burbuja Bueno Burbuja Uh Vale Ahora para acabar Le utilizo un Placaje Como me falles Que es para matarlo Destructor Bueno Destructor Ala Sube al nivel 12 Si Nivel 12 Ya llegamos a los 15 minutos de vídeo Has ganado Entrenador Pocholololololololo Bien Vamos a ver Vamos a ver Ala, si Y ahora voy a curar Y vuelvo ahora Voy a pausar este vídeo Un momento Bueno Ya curé Y ya estamos aquí De nuevo Para seguir Peleando Capturando Y todo ese rollo Y bueno Starly Esto es el que estaba buscando Vamos a utilizar Vamos a utilizarlo en Burbuja Que no quiero que muera Que se debilite Ni que nada Porque esto es más perturbador Que Bueno Le voy a mandar la Pokeball Ahí va A ver si hay suerte Si hay suerte Claro Mechastix Utilizó una Pokeball Uno Dos Fuck Salió Que cabrón Bueno Vamos a intentar con otro Vamos a intentar con otro Tenemos que tener un Pokémon de volador En el equipo Da igual que sea macho O hembra Lo que importa es Tener algo Que lo que supuestamente Nos ayude a pelear Si Vamos Entra Perfecto El sexo de un Pokémon Es irrevelante Lo que importa Es tener a alguien Que pelee Que sepa pelear Básicamente Pero pone Son débiles individualmente Por eso forman grupos Pero si el grupo crece Demasiado Se pelean Vaya Pues vaya mierda ¿No? Nombre del Pokémon No sé Da igual Se los pongo más pa'lante Si Total Un ahí guía pa'l rato Otro entrenador Me mola entrenar Pokémon Si Esto es Esparta Vamos Joven Antonio Con Cricket Talk Los espartanos A muerte Ahí vamos Los mecastianos Más bien Porque son los que siguen mi canal Mecastianos A muerte Son los mecastianos Los que siguen mi canal Oh yeah Baby Y ahora Le viró la energía No Está muerto Si La ha palmao Pues ahora le voy a utilizar A mi querido Me parece a mi que voy a ver Sings podrá Sings podrá No 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 puede No puede ni de coña Vamos Si que puede Igual Igual Venga Sings Que tú puedes Está nivel 3 Pero el otro al 7 He salido de lugares más Difíciles Si que puede Vale Grande Sings Suba el nivel 4 Y al nivel 5 Aprendeo malicioso Zubat Eh Si Déjame a Sings Que mola mucho Nivel 6 Va Un nivel de diferencia No me asusta No Mierda Pero el cabrón Tiene chupavidas Pero yo soy eléctrico Mierda No me afecta Eso de eléctrico Fuera Coño Hala Falló Fallé Mierda Chupavidas Joder Tío Me está hartando ese ataque Para la próxima Le pongo un Grimer Me cago en la puta Si A ver si la absorbe Tan fácil Mierda Chupa energía De mierda Uff No me vas a debilitar A mi Sings Querido Vamos Spavidas otra vez Ahí me cago en la leche Ganaré yo Ganaré a él Está en un tira floja Esto I El ataque de Zubat Falló Y el mío ataca Ahí gana la batalla Grande Sings Grande 69 puntos Me cago en la puta Maldito número Pero para de perseguirme Joder 69 puntos de experiencia Esto ya es perturbador Hasta aquí en Pokémon Joder Si Es Pokémon Y 96 Poké dólares Ay me cago en la leche Creo que pone Debería situar el Pokémon favorito En la esquina superior Y en la izquierda De pantalla Si En la esquina superior Y en la izquierda Y en la izquierda Y en la izquierda Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy Voy a curar Me pongo aquí de nuevo Y nada amigos Hasta aquí el gameplay Música No, música no Hasta aquí La parte 2 De la guía De Pokémon Platino Chao